¡Ja, ja, ja, ja! Baby TV ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? ¡Canten con nosotros! ¡Sí! ¡Va a cantar! Animales en la granja, canta la canción Ensaya en su concierto, ¡qué emoción! Ahora escúchalos cantar, adivina quién es, quién hace este sonido Escuchas a la vaca Escuchas al cerdito Escuchas a la abeja Escuchas al caballo Animales en la granja, cantan la canción Ensaya en su concierto, ¡qué emoción! Ahora escúchalos cantar, adivina quién es, quién hace este sonido El canto de las apes Al perro ladrando Gallinas cacareando Escuchas al pato Animales en la granja, cantan la canción Ensaya en su concierto, ¡qué emoción! Amigos y gritaron Amigos y gritaron, vinieron a cantar ¡Qué alegría que están todos que comiencen a bailar! Escuchas a la vaca Escuchas al cerdito Escuchas a la oveja Escuchas al caballo El canto El canto de las aves Al perro ladrando Gallinas cacareando Escuchas al pato A la mace Uuuh Uuh A la mace Uuh Uuh Uuuh Uuh 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 Uuh